hola mi gente estoy en la isla del encanto puerto rico y nada me tomé un ratito de mis vacaciones libres para si hay que separar tiempo las vacaciones también para enseñarles esta espectacular tienda estamos hospedados guía apenas a dos cuadras este es el lugar más de marinería portuario cerca de san juan en puerto rico se llama fajardo claro que es el más de marinería porque bueno la costa norte de la isla no permite mucha navegación es bastante agitado el mar casi todo el año y entonces nada aquí donde están los mayores puertos deportivos de la isla son enormes por ahí les voy a dejar algún videíto donde se los muestro ayer estuvimos paseando en bote etcétera pero nada vamos al caso me encontraba una tienda aquí súper espectacular súper espectacular esto está súper súper cargado está bien 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 abastecida y nada le pedí permiso al señor y me dejó que eso eso está genial y entonces la tienda se llama skype el show y y vamos a verla ahí lo voy a estar dejando la en la descripción la dirección contacto de la tienda ahí vamos abren sí porque me han dicho otra vez a qué hora abre bueno abre de lunes a sábado de 8 a 5 pm y buenísimo para los que vengan aquí y tengan botes ayer dimos un paseo en bote y y miren pueden comprar el hielo en las máquinas 3 dólares como en más como en los callos del sur de la florida tienen tienen las máquinas de hielo igual que en los callos comiguísimo vamos a ir para el agua ahora está la máquina está dispensadora que la bolsa gigantesca de 26 libras por dos dólares lo que te vas a comprar son 8 libras de hielo y ahí por 3 te compras 26 libras vamos a ver la tienda entonces nada como les decía estamos en skipper shop marines es una tienda de marinería está la ve súper abastecida como hay muchas marinas aquí tienen bastantes tanques de combustible para poder llevar a los barcos que están fuera de o sea que están dentro de la marina poderle echar combustible no sé nada por aquí está la parte de vestuario tienen bandera guau la bandera cubana aquí también que cómico mira las dos hay las dos salas de la del ave pues pues si tienen aquí banderitas etcétera todo lo que es salvavidas snorkeling por ahí allí luz led esto es luz para interior luces para interior hay mucho 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 mucha embarcación aquí mi gente demasiada embarcación me quedaba impresionado de verdad felicito a todos los boricuas con la que se han montado aquí es una de las marinas más grandes que he visto en mi vida entonces son marinas 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 una al lado la otra entonces no sabes dónde empieza una y termina la otra entonces y todavía y eso que no les muestro marina del rey que estuvimos a ir por ahí pero no lleve la cámara entonces aquí nada lo típico de limpieza de todas estas tiendas de marinería saben que no muestro nunca mucho de esto igual por aquí y pulido etcétera los boricuas y me da cuenta les gusta tener el bote bien pulido porque mira que he visto gente puliendo bote como estoy en día laborable no es día de recreo hay bastante gente que están haciendo su trabajo no o sea que no son los propietarios de los votos sino personas que su trabajo es y están ahí puliendo bote bastante ayer había unos cuantos puliendo bote entonces nada tenemos por aquí hay que cómico está esto es para sentarse que cómico está buenísimo si pasé agua y para todo el tema de baño todo el tema de baño y fontanería mira bocachita miami siempre está en la casa entonces igual todo el tema de fontanería fontanería marina sus bombas para para cargar agua y aquí empieza todo el tema de bombas ya en estas bombas achique manual que grande están como como me he fijado que usan sobre todo las personas que tienen barquitos más viejos y eso personas mayores que están en su jubilación etcétera que me encantó ese ese ritmo que tienen todas esas personas mayores que han venido han regresado a su isla porque tal vez se han ido a vivir a eeuu o algo así entonces han regresado a su isla a pasar su veje entonces tiene su juanquitos y me recordó mucho mi mi ciudad claro está con mucho más desarrollo y más libertad no en la mía no hay ninguna entonces usan mucho estas estas bombitas manuales yo tengo una en la casa es más o menos una en el bote es más o menos de esta altura como de 30 pulgadas esta está bien gigante yo tengo una así en la casa la compré en el bote la compré en el boy show de miami de este año que pasó y y creo que se los dejé en un videito por ahí porque señores con bombita manual dios no sé el día me pase algo y yo tengo un miedo siempre que el barco se hunde entonces yo con eso sé que por lo menos tiraré algo aquí están todas las bombas achiques bombas achiques que tienen cantidad de surtidos cantidad de surtidos algo que me estoy fijando es que la marca que a mí me llama siempre la atención que hay muchas aquí no la hay o al menos no la he visto pero tienen bastante bastante surtidos tienen bastante surtidos esto es para el eje propelas de motores pequeños esto es para los electroquímicos el desgaste está bien 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 y la tienda es enorme ahora la vamos a seguir viendo para ver no te vayas que esta tienda es enorme ya esto si es iluminación del barco ya exterior venden las bombillas estas bombillas me encantan tenemos una en el interior y alumbra es un estadio bueno está bien 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 esta es lamparita que son clásicas nosotros un amigo estaba buscando en miami que le dije donde encontrarla en miami aquí las hay y nueve paquetas en su caja pues son bastante clásicos nos están bien 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 surtidos solares para el deck hay gente que le ponen esto al bote pero esto es para el dock el muelle y aquí viene la parte electrónica caja de fusibles los juegos bien clásicos bien clásicos estos son como sistemas y esta es la marquita la marquita que me gusta a mí son sistemas como un poquitico más viejitos las entradas para cables o sea cuando quieres perforar el casco y sacar un cable ya sea antena de radio de gps lo que sea puedes usar estos sistemas que te hacen que el agua no entre por ese agujero y cuchillas o desconectores como quieran llamarle para la batería todos los bloopers las escotillas mira esto que es bueno y me costó trabajo conseguir esto mira aquí cuántos tienen de cuántos tipos tienen tuve que comprarlo en la limán mira tienen bastante hidráulico para las escotillas y para las neveras hay una gente que tienen en la nevera anillas todo lo que son hangers para súper 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 surtir de esta tienda ok productos para pulido para pintar bueno estas son las áreas que yo muestro poco ahí las voy a ir mostrando simplemente recorrido rápido pintura bases etc las lijas y más entonces aquí tienen un despachito donde puedes pedir las piezas y nada ordenas piezas de lo que quieras y te las traen aquí entonces después las vienes a recoger están bien 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 duros ahí están miren todas las vamos a ver si podemos ver aquí todas las salidas de agua y entradas también de agua las entradas para los viveros con la regia las llavecitas que está siempre porque las venden así para quienes no sepan porque se oxidan siempre da igual están en estilo lo que sea estas son las que más duran pero igual siempre se si no se oxidan se explotan por el propio óxido pero siempre esto se va y mantengan esto bien chequeado siempre porque esto se oxidan y no te das cuenta y cuando vienes a verte está entrando agua lo loco la llave completa o sea la llave que está empezando a entrar agua como loco todos los filtros de agua no bien 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 sustidita está la tienda bien sustidita los tapones los tapones los sellos para la salida del casco o sea de la superficie el agua sale a la superficie para que no te entre para atrás y nada adentro tienen bastante bastante sustido venden las sodas por separado por pie creo que las empatan también miren los envejecedores para la junta del casco miren los envejecedores para la junta del casco todo lo de combustible entradas y salidas de respiradero combustible estos son buenísimos y son baratos para amarrar la soga las líneas estas líneas eso sí cuando las compren tengan cuidado porque son diferentes o sea una es derecha y la otra es izquierda es para crear una guía así protege un poco el casco por si tienes el ancla que te está rayando el casco cuando tiras el ancla bueno eso es lo que lo impide son buenísimas para los que tengan los botes pequeños mejor todavía porque los botes pequeños siempre se está moviendo mucho el ancla la soga del ancla todo lo de combustible aquí filtros partes del separador de agua parte del separador del agua esta es la base donde se sujeta con dos entradas y dos salidas esta es la parte de abajo del filtro del separador un subscriber y gran amigo del canal me regaló me regaló un separador transparente porque el mío era el mío era o sea completamente sólido no se veía así abajo era como esto no se veía así no tenía agua y ahora me regalaron uno y está puesto me lo puso lo regaló y lo puso buenísimo entonces nada aquí para aquí todo para flotar los motores igual combustible estos son flotantes mira este flotante que cómico es un flotante ya manual ahí mismo o sea es analógico ahí mismo no necesita cable ni nada eso es ahí mismo te va a marcar cuánto cuánto está haciendo que cómico ese es un flotante analógico ahí como si fueran los tanquecitos portátiles súper bien súper bien para que no se quiera complicar la vida un barquito chiquito etc eso es la solución flotante de gasolina ahí siempre hay que estar claro que combustible tiene uno anclas estas anclas son bastante grandes pero a mí no me gustan mucho no pesan nada estas anclas son de aluminio en Miami las he visto por cantidad pero a mí en particular no me gustan mucho como usan estas escaleras ahorita los oligua como la usa y se usa bastante esa escalera aquí juntas también la guía para para el ancla la relazo del ancla para el wireless del ancla limpia palabrisas marinos venga cuidado está comprando si no limpia palabrisas para el carro eso no sirve en un bote estos son marinos seos empates de tubos para los bimini o sea para los techos más filtros por aquí filtros de gasolina filtros de aceite bomba de gasolina boya por aquí algunas cositas de pesca que vamos a ver ahora al final bueno aquí aceite para mantenimiento Yamaha super super bien super bien para motores Yamaha motores Suzuki por allá que estos son los que siempre usan para Suzuki los filtros de aceite filtros pequeños de gasolina super bien super bien aquí todo para trailer las tapas de los las tapas de rodamiento del trailer el enganche cintas para para el windlet del trailer o sea para poderlo alar ahí están los windlet las cintas ahí enteritas buenísimas quiero decirles señores tienen mejor precio que en Miami estas cintas tienen mejor precio que en Miami estas cintas los rodillos el engrane los rodillas engrane para que coja la guía super bien super bien super bien super bien vamos a ver si firmamos algo ahí pero mira lo que me impresionó están los trailers flacos aquí al marit al marit trailer guau que cómico oño flaco felicidades bro puerto rico hay uno trailer tuyo eh nada mi gente todos los boricuos aquí para arriba los trailers que esto está estos trailers son súper 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 recomendados guau guau y todos son tuyos flacos que cómico está lleno de trailers flacos aquí genial felicidades flacos coño que bien por allá está un muchacho puliendo puliendo uno nada mi gente ya saben esto está en Fajardo ¿no? si Fajardo estamos entrando a Fajardo aquí les dejo en la descripción el la dirección el la dirección super bien super bien guau genial tienen bastantes huella aquí los origua los origuas son son como los cubanos les encanta como le dicen ellos bochinche y el y nada les gusta les encanta la fiesta y les he visto que todos tienen bastantes joyas en los barcos porque me imagino no estaba un fin de semana habían barcos ayer pero era más tranquilo y me imagino que se deben de unir bastante porque tantas joyas no es para más nada que para unirse a bastantes botas y deben de formar tremendas fiestas tienen todos los agarres para anclas quitahuertas para la zona del ancla los enganches de de la guía del barco para el trailer presillas aluminio tienen algunas cositas de pesca pero si no es no es muy de pesca la verdad se ve a luces que no es muy de pesca y nada aquí están esta gente mi gente pues acá tenemos 3 tiendas también pero dilo aquí ven con la mascarilla bueno a ver dímelo para decirles bueno mi gente nada aquí les estoy dejando la dirección ese es el nombre de la tienda Skaper Show Marín tienen 3 tiendas una está localizada en Ceiba desconozco dónde está otras en Club Náutico San Juan capaz y que vamos a estar 3 noches en San Juan si tengo tiempo paso por ahí se han muerto también me dijeron que las 3 son iguales así que ya saben aquí les dejo la dirección de todas maneras en la descripción también se las dejo y miren este videito del día que vamos a pasar en el agua en el mar nos vemos